No, 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 no ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Al la verga! ¡Te' empace, miBla! ¡Se lo trajo el agua! ¡En el carro! ¡Ay no Dios! Esto es inundación, entonces vamos a funcionar Vean nomás la fuerza de la naturaleza Estamos parados en la calle internacional En la de Vicam, ciudad de Obregón Y pues es impresionante la fuerza que lleva el agua Como ya se desbordó aquí todo Los trajes no quieren pasar porque pues Se los lleva el agua Vean nomás como estamos No hay pasada señores Para Hermosillo Y para ciudad de Obregón No hay pasada, así que ni se les ocurra venir Ni de broma Ahí está la cola de carros Así que Si tienen helicóptero, pues échense la vuelta Si no, pues ni se les ocurra Hijo Miren, miren cómo están los mochis, miren. Y todo porque no le avisé a mi hija yo de que me iba a ir o quedarme. Aquí me iba a haber quedado, pero no puedo, pues la plena está sola. No pasa nada. Plan independencia. Dale, dale, dale. Es que la marea bien. No, no le puede decir nada. Pero es que no le puede decir nada. No? No. Por no, 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 no. Ay, esperate que no se cae bien. Gracias por ver el video.